Vamos a filmar Videoclip Bel Vamos a filmar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere cazar un gallina? Sí, mamá, pérale al perro Ya va bien, perro, perro Perro El perro también, ¿eh? Él, comienza con él Cazar ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Luis! Mira, mira, mira Hola Ay, me gusta ¿Qué pasa? Ya Ada, por ejemplo ¡No! Y ahora Tengo parte de abajo Tengo parte de abajo Est Sequencia Tengo parte de abajo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vepece ahora! ¡Vepe! ¡No, tres líneas! No, no, no. No, no. Ya lo agarró? Ah, te digo. ¿Te disión? ¡Cayos! ¡Aaah! 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 Me llevan los cuerquitos A la cuerca, llámalo ¡Pues mira que! ¡Qué lindo! Ven 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 Vent Hola Ven, Ven ¿Viene comida? ¿Es peor dar comida? ¿La chanchita? ¿La chanchita? Ya ¿Qué va a pesar? ¿La chanchita? ¿La chanchita? Terminamos aquí ¿La chanchita? ¿La chanchita? ¡Ah! ¡Ok! ¡Finish!